Vale, Pilar Sole, voy a empezar poniéndoos una canción y quiero que me digáis, si os acordáis, la primera vez que la escuchasteis. Pues sí, perfectamente, me acuerdo y me sentí así, alegre, me gustó. A ver, ¿qué me decís de esta? Se lo cantamos ahora. Además, esta es una de las más, digamos, reproducidas en ese tono. ¿Recordáis la primera vez que escuchasteis el tú has venido a la orilla? Sí, me gustó muchísimo. Me pareció, yo qué sé, me parece que entré hasta yo pensando que iba a ser un poco el protagonista, de que Dios me estaba llamando. Te emociona un poco esa canción. A ver, os pongo otra. Esto todo se oyó, se escuchó desde que empezó todo, porque era adaptada a la... Claro, o con armónia, no... Era adaptada a la misa que estabas oyendo. Eso te suena más a brillantito, ¿no? Pero ese yo creo que es más moderno. ¿Qué recuerdos de la canción de Danos un corazón grande para amar? Más o menos. Igual antes o después de la consagración o antes, depende yo. Son como canciones que introducen a lo largo de la celebración. Pilar y Soledad son dos de tantas de esas mujeres que caracterizan el canto en las iglesias, que llevan toda la vida cantando en misa. Ellas vivieron la llegada de estas canciones en los años 60-70. Concretamente, las seis por las que les he preguntado no solo son conocidas en la iglesia. Algunas forman parte del imaginario colectivo. No sé si alguna vez te has preguntado quiénes las hicieron y por qué. Bueno, pues de eso va este primer capítulo. Te voy a presentar a los seis autores. A Miguel Manzano, Francisco Palazón, Carmel Ordozain, Tomás Aragués, Juan Antonio Espinosa y Cesario Gavaraín. Bueno, quizás los apellidos te suenen de los cancioneros que hay en la iglesia. He hablado con ellos, o si no con familiares y amigos suyos, para conocer un poco su vida. Cómo, cuándo y por qué compusieron esas y otras canciones que nos suenan a todos. Para ello tenemos que viajar a los años 60. Y es en esta maravillosa década en la que empieza este camino por la historia y sentido de la música religiosa y litúrgica en España. ¡Bienvenidos! Los dedos en la llaga, un podcast de la música cristiana en España. Dos veces en el río, por ver a Dios nacer. Episodio 1. Saber que vendrás. Antes del concilio Vaticano II, en las misas en general, se cantaba de dos formas. En latín, como este, gloria de la misa de Ángelis. Y algunas cosas en castellano. Escuchamos el amante Jesús mío, muy de la piedad popular. Por eso, canciones como esta fueron una gran novedad. Esta es la versión original de esta musicalización tan famosa del que alegría cuando me dijeron, el Salmo 122. Hay miles en internet. La habrás escuchado interpretada a órgano, a guitarra, en coro. La canción pertenece al disco Salmos para el Pueblo de 1968. El autor es Miguel Manzano. He viajado a Zamora, la ciudad natal de Miguel Manzano, para entrevistarle, para que me cuente su vida y obra, literalmente. Vino al mundo en 1934. Y la música le acompaña desde niño. A quien primero debo mi formación musical es a mi padre. Porque desde muy pequeño me enseñó a descubrir, me enseñó la escala, me enseñó a empezar a leer con cosas que él mismo me preparaba, lecciones de sofeo muy fáciles. Y entonces él me decía, tú, de las canciones que sabes y que vas aprendiendo, tienes que mirar a ver cuáles son las notas que tienen esas canciones. Mira, con esto que se llama la armadura, tú coges dos remifas, olas y do, y lo subes para arriba y para abajo, lo subes y lo bajas por medio de los sostenidos y los lemores. Pero esto ya con 7 y 8 años me lo explicaba mi padre, que era un buen pedagogo musical. Miguel Manzano ha compuesto 30 discos, sobre todo de música religiosa y de folclore castellano. A día de hoy es una de las principales autoridades en investigación de la tradición oral. Además, fue organista de la Catedral de Zamora durante 14 años. Por todo ello, no es extraño que el Conservatorio de Zamora lleve su nombre. Aunque, sobre todo, es conocido por sus salmos. Este es el salmo 117, que junto al anterior y otras canciones de Miguel Manzano, todos los días, en muchas iglesias del mundo hispanohablante, se canta. Me complace mucho porque me demuestra que lo que trabajé como música sobre unos textos que la mayor parte de ellos eran los que iban saliendo oficialmente en traducciones y otros que hice con otra finalidad, más didáctica, y los textos me los preparó algún especialista en poesía, bueno, en versificación. El Concilio Vaticano II permitirá celebrar la liturgia en lenguas vernáculas. Así, las escrituras se traducen y con ello nacen decenas y decenas de canciones nuevas. Yo estuve muy incorporado al grupo que trabajaba en Salamanca, en Tejares. Pero allí empezaron a, en el Seminario Mayor de Salamanca y en el Instituto Pastoral, empezaron ya a renovar el canto religioso y a empezar a dejar a un lado estos cánticos de la edad, de la piedad privada, que eran los que habíamos cantado toda la vida, y a empezar a componer músicas en castellano sobre textos litúrgicos traducidos del latín. Aunque Miguel era músico profesional, fue a París a recibir estudios de liturgia durante dos años, del 64 al 66. Allí se formó con Josep Gilené, uno de los impulsores en el Concilio del cambio de la música del latín a la vernácula, en la liturgia. Es autor de este, El Señor es mi pastor. Escuchamos la versión en castellano que se hizo muy famosa en España. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Donde fui a parar con mis huesos fue a una parroquia obrera donde había un equipo de 12 curas, hijos de la caridad. Mientras estudié, residí en la parroquia de San Vicente de Pau. Y allí ya tomé parte, bueno, me metí dentro de lo que era una comunidad de curas en una parroquia en la que se cantaba siempre. Entonces yo, de momento, el primer año, que estuve dos, no canté porque el acento no lo había cogido. Pero al segundo, yo ya hablaba en francés hasta pensaba. Entonces ya yo, de vez en cuando, salía al latín a dirigir a la comunidad de... Se llenaba la iglesia. ¿Y qué cantaban? Se cantaba... Pues todo el fichero de cantos franceses, que es enorme. Incluso había gente que componía dentro de la congregación, siempre pensando en un tipo de gente del mundo del trabajo, porque ellos, los hijos de la caridad, trabajaban en la barriera, en las barriadas de las grandes ciudades. Entonces a mí me tocó estar en una de ellas. De vuelta a Zamora, Miguel es nombrado responsable de la Acción Católica Obrera. Y ahí fue cuando ya empezamos en las misas que celebrábamos en casa. Ya empecé yo a hacer los salmos en castellano y canciones en castellano y con la guitarra, porque no tenía otra cosa. Pues íbamos a aprender. Esas misas en su casa, por donde pasan muchas personas, el boca a boca, los encuentros pastorales, hacen que los salmos de Miguel empiecen a ser conocidos antes de grabar el disco de Salmos para el Pueblo del 68. Alberto Taulé, el entonces encargado de música litúrgica en la Conferencia Episcopal, llama a Miguel como asesor musical. Y es que se estaba preparando el Cantoral Litúrgico Nacional. Es decir, la selección de cantos en castellano que podían cantarse en la liturgia, sobre todo las misas. Como él estaba preparando un cancionero, me mandaba proyectos de canciones para ver qué juicio le daba acerca de la música, porque las letras siempre eran, ya estaban bien preparadas las músicas, a ver si cumplían el requisito de ser inspiradas y fáciles. Y entonces yo, él me mandaba, yo le devolvía. Estuvimos dos años, así o tres, y el hombre murió, más joven, cuando estábamos en lo mejor. En próximos capítulos de este podcast seguiremos escuchando el testimonio de Miguel Manzano. De todas formas, la entrevista entera está disponible en el canal Historia Útil, y sobre todo en mayor amplitud y no menos interesante, sus memorias escritas en miguelmanzano.com. Y de Zamora, nos vamos a Cáceres. El más joven de los seis compositores de los que hablamos en este primer capítulo es Juan Antonio Espinosa. Su primera canción fue Madre de la MEN. La compuso en 1961. Tenía 21 años. A mí me impactó muchísimo una vivencia que surgió del Concilio Vaticano II, es la palabra AMEN. Estábamos acostumbrados a decir así sea, así sea, amén, así sea, no, no es así sea, así es, es el sí, es el sí de María ante el gran proyecto de Dios sobre el mundo y ella responde con un sí, sí. Santa María de la MEN, Madre de todos los hombres y de todos los pueblos, enséñanos a decir sí, enséñanos a decir amén. Juan Antonio Espinosa nace en 1940 en Villafranca de los Barros, Cáceres, en una familia de músicos. Su abuelo creó un orfeón en el pueblo, no le conoció, aunque todavía hoy sigue siendo recordado. De niño, aprende a tocar la bandurria, su primer instrumento, y participa en las rondallas del pueblo. A los 11 años entré en el colegio de San José. A mí me eligieron desde el primer momento como solista del colegio. Teníamos con mucha frecuencia misas donde se interpretaban las canciones del padre Otaño, de otros compositores. Yo tuve la suerte de conocer y de actuar y de cantar la mayoría de todas aquellas canciones. Por eso me dejaron un pozo. Pero ya a partir de entonces surgió el nuevo canto como una expresión del pueblo. Juan Antonio se está formando como jesuita. A mediados de los años 60, pide ir al Perú. Ha terminado sus estudios en filosofía y sigue componiendo sus canciones. Y a mí me dijeron que no podría ir a los Andes sino quedarme en Lima como profesor de alumnos en un colegio, un colegio de jesuitas. Y ahí pues seguí componiendo y tuve la primera misa con guitarras que se celebró en Sudamérica. Es curiosísimo porque el mismo era jesuita, el mismo diríamos responsable litúrgico de la archidiocesis de Lima me dijo Juan Antonio anímate, prepara un buen coro de gente joven y para el domingo de resurrección tendremos una eucaristía, una misa realmente interpretada por guitarristas y gente joven. En aquella primera misa con guitarras se tocó este Te ofrecemos Señor nuestra juventud. Ese mismo domingo repartimos la letra de las canciones a toda la asamblea en aquella parroquia, una parroquia grande, grande que estaba a rebosar y ahí yo antes de la celebración empecé a enseñar los estribillos a todos los pueblos. O sea que en ese mismo domingo la gente empezó a cantar esas canciones. Pero esta experiencia, esta primera misa con guitarras no va a gustar en las altas esferas y por eso a Juan Antonio le van a mandar lejos. No teníamos autorización, además ese mismo responsable nos dijo no pidáis porque no las van a conceder. Lanzar a vosotros yo no tenía nada que perder entonces tuve mucho que ganar porque Monseñor Lantázuri el cardenal de Lima pues montó en cólera y dijo pues a Espinosa a Huancayo al centro de los Andes peruanos y allí fui y lo que pasa es que en Huancayo tuve la gran suerte de encontrar al obispo que era un viejete simpaticísimo acogedor y me dijo no te preocupes que prepara un buen coro de gente joven y aquí en la catedral tendrás misas con guitarras y así cerramos las Eucaristías. La primera misa con guitarras aquella en Lima salió en todos los periódicos y eso fue precisamente el alboroto claro cuando volvía a Huancayo pues Espinosa vuelve a tener misas con guitarras en el centro de los Andes peruanos. Sin embargo en ese primer momento de expulsión de Lima hacia los Andes hacia el corazón de los Andes peruanos no es un momento especialmente agradable para Juan Antonio sin embargo de esa experiencia va a salir esta canción. Yo tuve una etapa difícil cuando me mandaron a Huancayo y entonces para mí la figura de María siempre tuvo una fuerza enorme junto a la vivencia de la presencia en nuestro caminar de Jesús el de María era fundamental. Ven con nosotras al caminar Santa María ven Juan Antonio volverá a España en 1966 destinado a una parroquia del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas. Las misas con guitarras estaban generalizando. Un superior jesuita entonces le pone en contacto con la discoteca Pax que editará su primer disco El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza mi nombre salvación El Señor es mi fuerza mi nombre salvación Terminé mi estudio de teología y después ahí ya comencé a aumentar el número de canciones sobre todo también en línea con la teología de la liberación porque es que tuve la gran suerte de tener como profesor en comillas a uno de los grandes impulsores de la teología de liberación Ignacio es Yacuría surgió entonces el disco Adviento y liberación y también el libro Canciones de lucha y esperanza entonces ahí surgieron una serie de canciones realmente en una línea mucho más comprometida que el primer disco El Señor es mi fuerza Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión Los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador Escuchamos Un pueblo que camina la primera canción del disco Adviento y liberación que ha citado Juan Antonio con un mensaje una letra muy de la teología de la liberación Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación A la hora de componer le influye mucho a Juan Antonio la música de cantautores hispanoamericanos como Víctor Jara me cuenta que contactó con él antes de su asesinato en septiembre de 1973 Después también los negros espirituales también me han impactado muchísimo porque claro es es la expresión de los sufrimientos y de las luchas de un pueblo Entonces cuando yo termino mis estudios de teología me ordenan un sacerdote vuelvo al Perú voy destinado a trabajar con campesinos del norte del Perú con alfabetización integral y entonces ya había yo musicalizado poemas de Pablo Neruda que autorizó gentilmente la publicación y la grabación de esas canciones y tuve también la suerte de entrar en contacto con grupos chilenos que volvían a Chile a apoyar el gobierno de Salvador Allende Juan Antonio también compuso Alegre la mañana o Danos un corazón grande para amar conoceremos la historia de estas canciones en episodios posteriores aunque la entrevista completa a Juan Antonio Espinosa está junto a la de Miguel Manzano en el canal Historia Útil sin embargo me interesa mucho conocer la influencia que han tenido en su música el canto gregoriano la polifonía y el órgano porque en las tres se formó en una etapa de por lo menos seis años yo estuve dirigiendo gregoriano tocando el órgano el órgano siempre he tenido mis recelos porque siempre cuando se habla de música de órgano pues casi se nos viene un órgano que está tapando diríamos el canto del pueblo para mí es el órgano que acompaña el canto del pueblo sin embargo la polifonía sí me ha influido mucho más yo sí tuve unos estudios y unas profundizaciones muy fuertes con Tomás Luis de Vitoria porque durante la Semana Santa sobre todo en Alcalá de Henares y anteriormente en Aranjuez yo estaba dirigiendo precisamente los cantos más típicos de Tomás Luis de Vitoria en Semana Santa precisamente para el siguiente autor la hora de Tomás Luis de Vitoria también le ha influido muchísimo es Francisco Palazón el compositor del que podríamos considerar el Gloria Oficial en castellano Francisco Palazón me recibe en su casa de Madrid pero me pide no aparecer en la grabación reconoce que no le gusta mucho hacer entrevistas tengo que tomar nota pero según entro en su salón veo que tiene una mesa llena de papeles documentos y discos la verdad es que lo tiene todo listo para hacer la entrevista y repasar su vida y obra escuchamos este himno a la almudena la patrona de Madrid que compuso para la misa de clausura del sínodo diocesano del año 2002 y es que Francisco como él mismo dice es madrileño del todo porque nació en la calle mayor en 1935 entró al seminario a los 12 años y mientras se forma para ser cura estudia la carrera de música ya empieza a componer alguna cosa como se ordenó en 1958 es decir antes de la reforma litúrgica del concilio vaticano segundo dio sus primeras misas en latín y de espaldas a la asamblea mientras compone en ese tiempo canciones en castellano sus destinos como cura fueron torre laguna caravanchel y madrid ciudad daba clase de música en el seminario de san damaso mientras trabajaba en la iglesia de san juan de la cruz francisco me enseña sus discos en todos los formatos algunos de ellos en vinilo para empezar en los años 60 hizo dos discos dedicados a musicalizar salmos como este que escuchamos el 116 tiene un par de discos inspirados en las parábolas del evangelio con letra del escritor asturiano José Antonio Olivar así empieza la dedicada a la del hijo pródigo se marchó se marchó se marchó en busca de otras tierras tres discos dedicados a santa teresa enseñanos el amor teresa madre teresa villancicos campanas campanas de catedrales de aldeas y de lugar y música de semana santa francisco palazón ha compuesto sobre todo música religiosa y litúrgica aunque también encontramos en su repertorio por ejemplo piezas profanas como este paso doble a chinchón como hemos dicho al principio Tomás Luis de Victoria ha sido su principal referente a la hora de componer y te preguntarás ¿incluido el paso doble a chinchón? bueno eso no se lo pregunte a Francisco Palazón el gregoriano también le ha influido me comenta a este respecto una experiencia de varias semanas que tuvo en Montserrat siendo adolescente una experiencia que le marcó a muchos niveles incluido el musical siempre ha compuesto pensando en la participación de los fieles de la asamblea del pueblo aunque confiesa que su mejor obra de la que está más orgulloso es el oratorio de navidad no hay una versión original que pueda poneros en todo caso en youtube en una iglesia mexicana tenemos esta interpretación que no suena muy bien por el tipo de grabación pero así es como decimos nos escucha muy allá en su casa Francisco me enseña una factura con lo que gana por sus derechos de autor en diferentes países no solamente hispanohablantes también le llega de Croacia Alemania Austria Chipre Noruega o Turmenistán y me dice que ni siquiera sabe dónde está este país bueno para que su música llegase a Turmenistán han pasado muchas décadas desde que ofreció a las ediciones paulinas una misa a Santa María en el año 1965 me enseña la partitura intacta desde hace casi 60 años la compuso durante unas convivencias con el Opus Dei en verdad Francisco se levanta varias veces para enseñarme muchos materiales que tiene en su despacho comenta que no le gusta el uso de la guitarra en las misas y lo achaca a la falta de organistas y a la mala conservación de los órganos Francisco Palazón estuvo 5 años en Alemania del 73 al 78 fue a formarse en composición y sirvió en varias parroquias como organista el año que vuelve a España en el 78 compone una misa donde está el Gloria que hemos escuchado al comienzo y la canción de entrada es este alrededor de tu mesa le pregunto si su estancia en Alemania tuvo que ver con la composición de esta misa y me asegura que la hizo pensando en España Francisco ha compuesto varias misas y otra de las más conocidas además también su canto de entrada es este Reunidos en su nombre del año 1986 Reunidos en el nombre del Señor que nos ha concrenado de su altar celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad y por supuesto están las canciones dedicadas a la Virgen María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo a Francisco Palazón le llama mucho la atención la cantidad de vídeos que hay en internet de personas de coros de organistas interpretando sus obras se sorprende de sí mismo de todo lo que ha compuesto me confiesa que se siente como un amanuense alguien que escribe y le dictan otros y me dice que Dios el de arriba es quien le ha dictado todas y cada una de las notas que ha compuesto en su vida a día de hoy a sus 88 años sigue componiendo por encargo de una congregación de monjas en Madrid y asegura que lo seguirá haciendo que seguirá componiendo mientras pueda y hablando de la Virgen la Virgen sueña caminos está a la espera la Virgen sabe que el niño está muy cerca esta canción la Virgen sueña caminos es de 1979 pertenece al disco preparad los caminos dedicado exclusivamente al adviento es uno de los 33 que ha compuesto Carmelo Erdozain he ido a Pamplona para hablar con él y me recibe también en su casa empezamos la conversación por el principio su madre la introdujo en la música llevándole al coro de la iglesia de su pueblo a Ibar Navarra ella es la que me introdujo en un pequeño grupo de 8 9 muchachos que había en el pueblo que cantaban en la iglesia niños niños de 10 12 años yo empezaba y era el más joven estamos hablando del año 1947 48 yo sé que cuando bajaba de la iglesia a casa yo recuerdo que bajaba muchas veces cantando y eso con 9 años o no 8 años no sé por qué pianificos lo que sea y canciones que oía quizás la radio siguió estudiando piano en su pueblo y continuó en el seminario entró con 11 años hizo la carrera de composición órgano y de maestro de capilla todo en el conservatorio de Pamplona el mismo año que es ordenado sacerdote en 1962 acaba de cumplir sus bodas de platino como sacerdote le mandan a Roma a seguir formándose como músico también 1962 es el año en que comienza el concilio Vaticano II pues tuve la suerte yo de vivir el concilio porque yo conseguí una tarjeta como si fuera periodista entonces en los ratos libres pues tenía incluso acceso estuve yo acceso a la basílica donde estaban los obispos y también a la cafetería y etcétera entonces tuve contacto y a la hora por ejemplo de que nos daba la rueda de prensa diaria no iba yo todos los días claro escuchaba la rueda de prensa que la daba Monseñor Cilarla el concilio me influyó también en el sentido de que a nuestra residencia venían grandes teólogos los de primera clase a nivel mundial venía yo estaba en el colegio español Carmelo no empezó a componer hasta terminar sus estudios profesionales en música Bach Mendelssohn César Frank son sus principales referentes musicales y por supuesto el canto gregoriano Termino los estudios de composición y también de órgano en el mismo curso y digo ahora yo ¿qué compongo? y dije bueno pues lo primero que compongo es algo sobre Jesucristo y claro el primer disco de Jesucristo que yo hice lo compuse con mucho interés ese disco se agotó es un disco interesante hubo que trasladarse un coro de Pamplona allá un coro de 30 40 personas fíjate que gastos para los paulinos para San Pablo el pagarles el hotel la estancia tal y luego pero bueno salió un disco que todavía hay canciones que se pueden escuchar hoy muy bien con calidad y originalidad un disco de 1971 con 7 canciones escuchamos el tema se despojó de su rango y por cómo interpreta el cantante vemos una referencia al canto gregoriano los primeros discos de Carmelo se vendieron muy bien asegura que se debe a que los misioneros españoles o hispanohablantes que venían a España compraban esos discos y se los llevaban a América y en relación con este primer disco de Jesucristo 7 tiempos Carmelo Erdozain ha hecho más de 50 canciones sobre Jesucristo la más famosa este Creo en Jesús escuchamos la versión de la Oregon Catholic Press Creo en Jesús Creo en Jesús Él es mi amigo Es mi alegría Él es mi amor Creo en Jesús Creo en Jesús Él es mi salvador Esta editorial de Estados Unidos ha versionado cantidad de canciones de Carmelo Erdozain y de otros autores de la época Escuchamos la versión de La Virgen Soña Caminos De Nazareta Belén Hay una senda Por ella van los que creen En las promesas Y es que le quiero preguntar a Carmelo cómo hizo ese disco de 1979 dedicado al Adviento y concretamente esta canción Cuando yo me decido a hacer el disco y digo ¡Jo! Un disco de 10 canciones de Villancicos se me hacía muy difícil encontrar temas Entonces digo voy a hacer 5 de Adviento y 5 de Navidad Ahí entra el tema de que claro la Virgen va a Belén la Virgen sueña Caminos está a la espera la Virgen sabe que el niño está muy cerca pues es una canción quiero decir que yo es que el hacer una canción famosa es que si no haríamos todas las famosas que a veces te llevas una sorpresa claro la letra también tiene mucha gracia La conferencia episcopal contó con Carmel Ordozain en su sección de música litúrgica para crear lo que fue el cantoral litúrgico nacional en 1982 es decir la selección de cantos en castellano que se podían cantar en misa con excesivas canciones mías lo reconozco fue un error yo creo que quizá por las pesas el que era director el que era manejaba todo era Taulé Alberto Taulé él puso además cantidad de canciones suyas que no vienen para nada diríamos que la gente no canta nada a finales de 81 ya estaba hecho pero claro cuesta 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 mucho hacerlo sacarlo imprimirlo tuvo un gran éxito de ventas las congregaciones las parroquias los movimientos hacían cancioneros por su cuenta sin criterios litúrgicos suficientes hacían unos cancioneros mal impresos por eso la conferencia episcopal interviene diseñando este cantoral entonces cogía lo que se podía no lo que era mejor porque no se sabía no había todavía muchos discos en aquella época no se conocía mucho la música pero lo que se conocía entonces la conferencia episcopal fue la que promocionó y la que editó y la que es propietaria de este cancionero el cantoral litúrgico nacional tendrá una segunda edición en 1994 mucho más rebajada por cuestiones de derechos de autor y aún se está a la espera de una tercera edición de esto hablaremos en otros capítulos carmel ordozain ha compuesto sobre todo para que la gente participe en la misa un ejemplo es este santo del disco cerca está el señor de 1978 canciones sencillas como este cordero de dios de 15 cantos para la cena del señor del año 2000 carmel 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 lleva toda la vida en la parroquia de san nicolás de pamplona conoce bien cómo llegar a los feligreses especialmente a través de la música escuchamos su versión del gloria también de 15 cantos para la cena del señor ha compuesto canciones para ceremonias como las bodas también para funerales aquí el dale señor el descanso eterno traducción de la primera parte del requiem dale el descanso señor dale el descanso abre tus brazos de amor para carmel ordozain la música es un instrumento de su principal trabajo de su principal labor de su vocación ten en cuenta que lo principal es la parroquia es el sacerdocio lo más importante la confesión la preparación de la predicación de cada día y pues llevar la comunidad a los enfermos o asistir al confesionario esas tres cosas importantes carmelo tiene casi 85 años sigue componiendo todos los días le dedica un rato me confiesa que el mejor momento del día para componer es después de la siesta y 33 discos después tiene un gran objetivo entonces yo estoy buscando a un buen guionista de un musical que conociendo mi música hiciera un guion para un musical ¿qué te parece? si tú conoces a alguien si tú te atreves ¿qué quieres hacerlo? bueno abre tus brazos de amor tu salvación de la división entre los hombres que ha sembrado el mundo de sepulcros con las guerras 6 de marzo de 1983 Juan Pablo II acaba de aterrizar en El Salvador viene de Costa Rica esa parada forma parte de su viaje número 17 desde que es papa hace casi 5 años visitar El Salvador es muy especial no solo porque es la primera visita de un pontífice sino porque han pasado 3 años desde el asesinato del arzobispo Oscar Romero arzobispo de esta grey monseñor Oscar Arnulfo Romero todavía le quedan varias naciones por visitar y volverá una segunda vez en 1996 al país centroamericano pero aquel viaje de hace 4 décadas va a pasar a la historia por una canción tras un mensaje a los jóvenes suena el órgano tú has venido a la viña no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos El pescador de hombres quizás sea la canción cristiana más famosa del mundo se decía que era la favorita de Juan Pablo II los que fuimos a la JMJ de Gracovia en 2016 la oímos cantar a todas horas y en todos los idiomas el autor es Cesario Gabaraín sacerdote que falleció en 1991 y Antonio Alcalde que dirigió el área de música de la Conferencia Episcopal Española le conoció bien de él recuerdo componía y escribía cogía un papel pautado y iba apuntando las cosas luego ya iba trabajando lo más después de trabajar lo más empezaba con la letra que era digamos su fuerte era la letra con una música muy sencilla muy popular y tal y cual y Antonio Alcalde también recuerda el momento en que Gabaraín grabó El pescador de hombres en 1974 fue sobre en un viaje que hizo a Tierra Santa y allí en el lago de Galilea pues vio una barca que estaba allí abandonada derruida y achacosa y vieja y tal y parece ser que eso le inspiró la chispa de tú has venido a la orilla porque había que pasar a la otra orilla una canción dedicada al primer encuentro entre Jesús y Pedro Simón todavía después de cantar en El Salvador El pescador de hombres Juan Pablo II termina con esta reflexión Muchas gracias La vocación es es una cosa es estupenda meravillosa el contenido de esta canción dice Cristo que ha mirado los ojos una vez mira nuestros ojos cada vez y cada día de las canciones más famosas de Gabaraín empezamos con esta que escuchamos Juntos como hermanos Un niño se te acercó aquella tarde La misa es una fiesta muy alegre tan cerca de mí o La muerte no es el final Antonio Espinosa al que ya hemos escuchado antes también conoció y trató con Cesario Gabaraín además desde sus comienzos Yo la primera vez que conocí era precisamente en las oficinas de discoteca Pax que en la calle Peligros ahí al lado de la puerta de Alcalá cerca de Sol ahí estaban esas oficinas donde tenían estudios de grabación pues teníamos el contacto contactos con con los arreglistas de nuestras canciones y todavía no había sacado ningún disco suyo y yo ya tenía lo del Señor en mi fuerza etcétera y entonces pues alguna vez que salíamos juntos por la noche y bueno pues me leyó algunas letras de sus canciones La tierra el aire y el sol son tu regalo y mil estrellas de luz sembró tu mano yo siempre estuve pensando que sus canciones reflejaban mucho un poco la vivencia de sus alumnos jóvenes estaba haciendo canciones como para ellos pero yo creo que el contacto que le hizo a Cesario mejor fue el contacto con Apromur que fue uno de los fundadores con Carmen Rodozay y otros cuantos más Apromur ¿por qué? porque ahí había gente con otras vivencias había que componer canciones entonces ¿qué pasa? él se esforzaba a responder a esa temática no era ya meramente juvenil de su colegio etc. todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza En 2021 el diario El País sacó a la luz que Cesario Gabaraín había cometido abusos sexuales durante sus años de sacerdote al menos a 17 jóvenes al conocer la noticia algunas editoriales y discográficas retiraron de sus catálogos todas las canciones de este autor y están ahí siguen ahí y seguirán formando parte de los cancioneros y del imaginario colectivo de muchas personas que las cantan todas las semanas todos los domingos en misa o en oraciones en otros momentos religiosos y es que algunas de estas canciones han trascendido con creces a su propio autor sepa o no los que la cantan los que la interpretan ¿Quién es? Al atardecer de la vida me examinarán del amor y recuerdo pues cuando compuso o tenía apuntado el al atardecer de la vida me examinarán del amor y fue cuando le vino también la muerte y no se pudo terminar y lo terminamos entre unos cuantos partiendo de lo que él ya había iniciado con algunas frases y tal eterno antes hemos escuchado el Gloria de Francisco Palazón lo recordamos bueno pues si este puede ser considerado como el gloria oficial de la iglesia en español el santo oficial sería el de Tomás Aragüés este santo pertenece a la misa cantada en castellano de 1964 con los textos litúrgicos recién traducidos al castellano y aprobados para celebrar la misa en español era cuestión de tiempo que se musicalizasen y Aragüés fue el primero en hacerlo Tomás Aragüés falleció en febrero de 2022 sin embargo he tenido la suerte de hablar con muchas personas que le conocieron empezando por su mujer María Pilar Otal y además estaba muy contento y decía que a pesar de haber hecho tanta música haber escrito tanta música está muy orgulloso de que lo conocieran simplemente por su misa cantada en castellano que no le importaba que lo conocieran simplemente por eso Tomás tenía 29 años cuando publicó esa misa cantada en castellano había estudiado la carrera de música y era hermano de la Salle Miquel Arroa Barrena hermano de la Salle también conoció a Tomás desde muy joven conocí en un primer momento a Tomás Aragüés cuando yo podría tener unos 14 o 15 años nos llevamos como tres años de diferencia el mayor Tomás estaba destinado en Irún y se ocupaba también de hermanos jóvenes y él solía dar clases para la formación nuestra que iba desde el lado un poco teológico pues también la música tenía mucha importancia Tomás compuso la misa en Salamanca en el Instituto San Pío X que fue pionero en la renovación litúrgica en España había mucha música previa al concilio vaticano que sus textos pues eran un poco no sé si decir la palabra blandengues o no de mucho contenido teológico y por otra parte junto a la letra pues ya empezó pues ya hombre letras nuevas para lo cual se hacía como una especie diríamos de concursos se pedía a varios autores que compusieran sobre algún tema concreto y después de escoger el texto mejor más adecuado se iba ya a la música que también en general eran realizadas por Tomás o por algunos otros la misa de Tomás será y sigue siendo un gran éxito porque se lleva cantando desde hace 60 años Tomás nació en 1935 en Albalate del arzobispo Teruel pero se crió en Baracaldo Vizcaya antes de la misa en castellano compuso dos en latín que no han trascendido y después compuso estando en Salamanca todavía otros 11 trabajos de música religiosa y litúrgica este tema es Buscar al Señor de los años 60 escuchamos una versión más actual de otra de sus canciones Tú eres Señor el pan de vida de la Oregon Catholic Press mi padre es quien nos da verdadero pan del cielo tú eres el día de hoy en 1972 Tomás abandona la vida consagrada se casa con María Pilar y se instalan en San Sebastián llegará a ser director del Conservatorio de la Ciudad y estará vinculado a numerosos proyectos musicales como el mismísimo Orfeón de Nostierra Ángel Briz es músico y colaboró con Tomás durante sus últimos 20 años cuando él deja el convento y él ingresa en el Conservatorio de San Sebastián como profesor bueno hasta la época en que yo le conozco más o menos hasta el año 2000 él está dedicado más a otro tipo de composiciones sin dejar nunca de que aparezcan obras religiosas en su producción él se dedica más al concierto se dedica más a la música instrumental y sobre todo tiene él mucho mucho desarrollo por comprobados y por encargos sobre todo llegados desde el ámbito de la música vasca ya que él está aquí en San Sebastián y es una persona de prestigio reconocido es un gran opositor él está en los comienzos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el año 82 como colaborador como director también compuso la música del himno del País Vasco que escuchamos pero lo que más le gustaba si él se hubiera podido componer simplemente hubiera compuesto solo estaba todo el día venía de clase bueno salía de clase y era editor del coreaso iba a ensayar con el coreaso por las mañanas y a cualquier hora se ponía a escribir música estaba siempre un poco en su mundo yo como también tenía mi trabajo y eso él muchas veces le hablaba no me contestaba y le decía Tomás que no me contesta dices que estoy con una melodía que estoy a mitad y no me está saliendo y si me interrumpes eso era así él en el año 2000 cuando se jubila Tomás vuelve a retomar la composición de música religiosa toda su música y es cuando llegan sus grandes obras que empiezan más o menos con la gran sinfonía de Salmos que es una obra que desarrolla durante bastantes años porque es una obra colosal que se estrena en el cursal de San Sebastián con la orquesta de Euskadi con el orfeón de Nostiarra con la coral Andramari entonces a partir de esa obra toda su música se desarrolla siempre si no es puramente religiosa tiene una influencia muy grande sobre esta manera de actuar hasta que desemboca todo esto para mí en lo que es su gran legado que es la ópera que aunque sea una ópera pues no deja de ser pues el reflejo de todo lo que él lleva dentro y esa espiritualidad que va viviendo una ópera que no se ha estrenado todavía ojalá podamos escucharla algún día lo que estamos escuchando ahora es un extracto de su obra La Torre de Hércules Ante todo Tomás nunca buscó el reconocimiento era un hombre reservado y muy humilde Él era un hombre humilde era un hombre que no le gustaba aparentar que no le gustaba llamar la atención sin buscar ninguna ningún reporte por todo aquel trabajo profesional sí que hacía Tras jubilarse Tomás y Pilar se mudarán al sur de Madrid y asistirán a la misa dominical en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Valdemorillo Pablo Yepes es el parroco De Tomás me llamaba la atención su sencillez su amabilidad y su disponibilidad colaboraba en las celebraciones tocaba el órgano preparaba arreglos en las partituras para facilitar el trabajo del coro polifónico para mí Tomás era un hombre de fe de profundo sentimiento religioso de trato personal con Cristo de un gran amor a la iglesia y ese amor lo ha vivido siempre con un gran sentido del humor Tras una carrera prolífica y un gran recuerdo en el mundo de la música vasca Tomás Aragués es sobre todo conocido por su misa de 1964 muchas veces cuando iba a la iglesia con su mujer pues sonaba a su santo pues tampoco decía nada yo le decía oye Tomás que es la misa tuya y me decía sí era un poco socarrón un poco tenía un humor un poco británico se reía un poco de las cosas pero sin comentar demasiado él con las nuevas tecnologías cuando enredaba en internet y se ponía a sí mismo y estaba yo en su casa con él y poníamos Tomás Aragués y siempre salía referencias de la misa cantada en no sé qué en Perú están cantando y salía un vídeo de un coro en Perú cantando la misa de Tomás o no sé y decía esto es lo que queda o sea la música más sencilla lo más sencillo que yo he hecho lo más para él claro a él no es que eso le preocupara pero ni siquiera él se ha beneficiado de los derechos que esa obra haya podido generar que no es que a él le haya preocupado porque en ese sentido nunca ha sido alguien que haya andado preocupado de que si esto es mío esto yo tengo que cobrar o esto pero ni siquiera en ese sentido la misa en castellano le ha reportado un beneficio económico un prestigio que encima no es el que él precisamente más ha buscado pero bueno así son las cosas muchas veces Miguel Manzano Juan Antonio Espinosa Carmelo Erdozain Tomás Aragües Francisco Palazón Cesario Gavaraín seis autores que no es que marcasen la música cristiana en español tras el concilio vaticano un segundo es que la hicieron y me dirás oye habrá más autores te has dejado alguno que yo me sé bueno seguiremos hablando de la música litúrgica y religiosa en España y aparecerán muchos más autores de esta generación estos seis entre ellos se conocieron más o menos directa o indirectamente y aunque estén juntos en muchos cancioneros quería de alguna forma reunirles porque cuatro generaciones hemos cantado sus canciones y quizás lo sigan haciendo con versiones en la misa en oraciones en conciertos los que vengan a partir de nosotros aunque quizás como nos ha pasado canten estas canciones sin saber quienes las hicieron sirva este primer capítulo para valorar el trabajo de toda esa generación de compositores formados en órgano en gregoriano en polifonía en la música oficial de la iglesia y que compusieron en base a la reforma litúrgica los dedos en la llaga es un podcast original de historia útil creado y dirigido por Pablo Delgado todas las canciones de este episodio las puedes encontrar en la descripción de abajo en la descripción y a la